Muchas bendiciones y salud a todos nuestros seguidores y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy hablaremos de, esta es la, coloca tus pies en agua con ajo, minutos después esto es lo que le pasa en tu cuerpo. Sin duda, el ajo es uno de los ingredientes naturales mas utilizados en la preparación de alimentos, ya que ademas de brindarle un sabor unico y delicioso a las comidas, tambien es muy beneficioso para salud. A continuación, en este video te mostraremos un maravilloso remedio casero que le aportara grandes beneficios a tu organismo, por lo que te ayudara a mantenerte saludable de forma natural y sencilla. Lo que debes saber sobre el agua con ajo. Necesitaras. 6 dientes de ajo. Un recipiente de plástico grande. Agua. Preparación. Llena con agua el recipiente hasta la mitad, añade los 6 dientes de ajo y deja reposar durante 15 minutos. Modo de uso. Sumerge tus pies en el agua con ajo durante 30 minutos. Puedes hacer este remedio casero diariamente durante el tiempo que consideres necesario. Algunos de los beneficios del agua con ajo. Purifica la sangre. Estimula el apetito. Protege contra enfermedades respiratorias. Combate la anemia. Se puede utilizar como tratamiento para la bronquitis crónica. Limpia la piel. Favorece la correcta función de los riñones y la vejiga. Añade frecuentemente ajo a tus alimentos para aprovechar todos sus beneficios y así lograr mantenerte saludable. Otra opción es añadir un poco de ajo a tus batidos para comenzar el día de la mejor manera y sentirte con energía durante todo el día. Recuerda que lo natural siempre será lo mejor, por lo que cuando tengas algún problema de salud no dudes en recurrir a productos 100% naturales para que no tengas que preocuparte por los efectos secundarios. No olvides compartir y dejar tus comentarios. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos, no olvides suscribirte a mi canal para más remedios naturales, muchas bendición.